Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño para este año nuevo espero les guste vamos a empezar a crearlo en este caso voy a estar usando esmalte entonces voy a hacer la base con puro acrílico cristalino vamos a empezar por el dedo meñique así como pueden ver aquí vamos a aplicar una perla en área de peralte y la vamos a esparcer hacia toda la uña difuminándola despacio hacia la punta de la uña recuerden que cuando vamos a hacer este trabajo o esto de aquí tenemos que dejar lo que viene siendo el acrílico cristal lo más uniforme posible para que para el momento de esmaltar no nos queden con desnivel o así feo vamos a poner otra en área de cutícula hay que voltear el dedo a 45 y vamos a sellar el área de cutícula con la punta del pincel recuerden como siempre les digo en mis videos si se llegan a pasar de área de piel con nuestro mismo pincel limpiamos para que no nos quede no nos vaya a pasar que se nos vayan a levantar las uñas vamos a poner la última perla en área de punta es una pequeña perla un poquito más pequeña que las demás y lo vamos a difuminar levemente hacia área de cutícula así como pueden ver ahí ahora vamos a pasar con la siguiente uña que es la del dedo del anillo vamos a agarrar una perla mediana y de igual manera la vamos a colocar en área de peralte y la barremos hacia área de punta ligeramente y dándole el grosor adecuado a la uña para que no se nos vaya a quebrar vamos a agarrar otra perla un poco más mojada y más pequeña y la colocamos en área de cutícula esparcemos hacia los lados de igual manera y vamos a difuminar hacia punta recuerden ir sellando el área de cutícula con la punta de nuestro pincel vamos a poner otra perla debajo de la perlita que pusimos en el peralte y la vamos a difuminar hacia área de cutícula y después la vamos a difuminar hacia punta difuminar hacia punta por último vamos a poner una perla pequeña en área de punta y la vamos a difuminar hacia cutícula así como pueden ver ahí bueno chica ya una vez de haber limado digo limado porque en esta ocasión no pulí voy a hacer la prueba por algún tip que escuché por ahí que cuando vamos a esmaltar es mejor no pulir para que la superficie quede un poquito más porosona y el esmalte agarre mejor vamos a hacer la prueba y vamos a ver que pasa bueno para este esmaltado voy a usar estos geles que son esmalte de gel que seca al aire libre o sea no necesitamos lámpara para secarlo es de esta marca y es este número por si les interesa los compré en Walmart y este otro en color rojo y es este número pues bueno vamos a empezar para no hacer el video tan largo como siempre les digo hay que quitar nuestros geles antes de utilizarlos y vamos a empezar por el dedo meñique vamos a poner una capa de este esmalte en color rojo desde el área de cutícula hacia punta se llenando bien las puntas chicas para que no se les craquelen para que no se les levante el esmalte así como pueden ver ahí ahora vamos a poner el plateado en el dedo del anillo que este plateado la verdad está muy bonito es la primera vez que lo uso pero como lo estoy viendo aquí tiene algunos destellos entonces se me está siendo muy bonito de igual manera sellamos punta vamos a proseguir con el siguiente dedo que este siguiente dedo lo vamos a hacer como un tipo fileteado como lo hacemos en el acrílico pero ahora lo vamos a hacer en el esmalte vamos a agarrar y vamos a dejar como media un este casi como la punta más bien se podría decir sin esmaltar de este color solamente así como pueden ver ahí y con nuestro pincelito cualquiera que tengamos lo delineamos lo delineamos lo mejor posible como pueden ver ahí ya la punta lo que vamos a hacer es ponerle esmalte plateado con mucho cuidado así como pueden ver bueno chicas ya una vez que haya secado bien nuestro esmalte en un papelito encerado o de esos de las formas vamos a poner una gotita de esmalte plateado y lo que vamos a hacer es algunos puntos o más bien algunas como florecitas muy sencillas y muy básicas como de cuatro pétalos y otra más por acá abajo y en el centro de cada flor vamos a poner lo que viene siendo una piedrita ahora solamente vamos a poner algunos puntos para rellenar lo que vienen siendo los huequitos así como pueden ver ahí bueno y pues bueno chicas voy a poner finish gel o el finalizador y vuelvo para enseñarles el resultado y pues bueno chicas así es como queda el resultado de este diseño para este año nuevo espero les haya gustado si así es comenten suscríbanse compartanlo y esto nos ayuda mucho y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar soy su amigo Diego Neos y nos vemos hasta un próximo video chayito 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 Gracias por ver el video.